Pues llegó la Z, todas las novedades del fútbol pero contado a nuestra manera de un modo distinto mezclar la información, anécdotas y rock Claudio Madronado, Toño Corbarán, Rodrigo Bocardo y Toño Costa salen de la cancha Comienzan 60 minutos de historias del deporte rey al estilo de Pensa.com Vamos al aire nuevamente Hola que tal amigos, todavía buenos días, son las 11.59 este martes 17 de abril y comenzamos el quinto capítulo de Prensa Fútbol de Radio Z Quinto capítulo, ya hemos hecho alto ruido en redes sociales, hemos sido trending topic y nuevamente queremos ser trending topic Así que invitamos a la gente a participar con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, la Z en alta porque estamos acá en yoseta.cl Para que participe, hoy día venimos con las manos cargaditas de regalo y llegamos golpeando por los pies de acá Radio Z Tenemos la camiseta de la selección chilena, la nueva camiseta de la selección chilena, la que está luciendo la roja femenina en la Copa América que se está disputando en la Selena Y también tenemos el disco, la edición especial, la dieta del lagarto de Chancho en piedra que Toñito Corbanan trajo acá para que todos los seguidores de yoseta.cl, prensafútbol.cl puedan participar y ganar Y para eso tienes que ocupar el hashtag PrensaFútbol con la Z en alta y te vamos a invitar a conversar, a debatir, a analizar sobre los días de furia en el mundo del fútbol a partir de lo que pasó con Jan Bossellu Pero eso lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, pero vamos a partir con lo que fue el Superclásico, lo que dejó el Superclásico, un partido muy importante de fútbol chileno y aquí nuestros expertos vienen con muchas ganas de hablar Aunque Toñito Corbanan no está muy contento con lo que ha sido su fin de semana futbolístico, viene Autax de una derrota con Botafogo, un empate con San Luis Colista en el torneo, cambio de técnico incluido ¿Cómo está, Toñito Corbanan? ¡Bienvenido! ¡Malda! ¡Hola, hola, hola amigo! ¿Y aquel domingo? Sí, el domingo, es un gran desafío No, no es un puntero, es un puntero Bueno, no importa, un partido especial también, un clásico aparte No le ha hecho usted a ninguno de los... dije que ganaba La Rojita Perdimos Perdió Chile Perdió el Audex con Botafogo también Hasta el minuto cincuenta, no, setenta parece Audax tenía una... Después se acordaron que éramos colistas y lo dio vuelta a Botafogo Y el clásico, dije 2 a 2, tuvimos cerquita también del clásico, del empate y al final... ¿Tuviste cerca por el resultado? O sea, por el marcador nomás Claro No, pero yo asusté, o sea, dije que igual hacía un gol Ese otro gol Yo no quiero ser suorio, pero les dije que ganaba con los polos, con un gol de pared Aunque me equivoqué ahí con Valdivia, prometí un par de pases buenos Yo lo que sí está contento es José Antonio Acosta, que viene con el pecho inflado La Católica... Es un par, pero... ¿Sabes qué? Para los bostezos, digamos la verdad Porque los partidos de Católica son bien fome Pero estoy preocupado ¿Qué pasa con Claudio Maldonado? No sé La Católica tiene amor 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 Una entrevista a Claudio diciendo que quiere ser técnico de Colocor No quiere ser técnico de Brasil ¿Y acaso hacer todo así? A lo mejor fue dejar el currículum Hay reunión de directorio en Calcunerio Vuelve al directorio Gabriel Ruiz Aglio Nooo El reemplazo de Gómez Vamos a ver cómo va a ser esa... Cómo se va a llevar esa mesa hermosa con... Con Rubio Quiera y Rubio Ruiz Aglio Es que extraño Extraño No sé... Algo de papeles Me suena un poquito de los papeles Pero me parece que ya no puede hacer lo que quiera En Colo Colo porque el peso... Pero está bueno que haya un contrapeso Está bueno que haya un contrapeso Porque Moza hace lo que tiene en Colo Colo Bueno, recordemos la legítima que nos puede seguir por Yoseta.cl Prensafutbol.cl Todas las redes sociales de Yoseta.cl Facebook, Twitter, Instagram Y también de Prensafutbol Y también estamos saliendo en este momento por Facebook Live de Prensafutbol Así que nos pueden seguir y comentar con el hashtag Prensafutbol La Z en alto y vamos a estar regalando La camiseta de la selección chilena La nueva camiseta Nike de La Roja La que luce en la Copa América Femenina Y también el disco La Dieta del Lagarto Edición especial que trajo Tollito Corbalán de Chacho Piedra Y se lo aportó Pero mira, así son las estrellas Así son las estrellas Pueden llegar más tarde Le damos la bienvenida a Claudio Maldonado Que viene muy contento Mira, se ha ido a botar la camiseta Patear la camiseta Pero pues ganó el clásico Y viene contento Y viene pariendo la puerta Ya desordenado ya Ya desordenaste el tiro ¿Cómo estás Claudio? Muy bien, queridos amigos ¿Todo bien? Vengo corriendo ¿Sí? ¿De Maipú te viniste corriendo? De Maipú Estamos haciendo unas horas sociales con los colegios de Maipú Así que estaba ya al otro lado Estuvimos con dos colegios ahora en la mañana Todavía nos quedan Saliendo de acá de la radio Vamos de vuelta de nuevo ¿Y estos niños? ¿Todo bien o novia? Sí, todo El colegio entero Hombrero Hoy día sí que fueron todos Ninguno ya está haciendo la radio Fueron todos Fueron todos Pero bonito La obra social que nosotros hacemos con los niños La verdad es contarles un poco de nuestra historia Contarles un poco también Algunas cosas de valores que nosotros nos inculcaron de niños Y llevarles eso Traspasarles eso Esas son las obras que nosotros hacemos con un grupo ahí de amigos también ¿Todo eso es parte de Maldonado? No, no Esto va por Showball ¿Ya? Lo hace otra persona Cristian Garcés Pero hay mucha gente involucrada Lógicamente son ahí futbolistas Pero de varios equipos Y Rafa Larra Superman Barca Puro X Sí, hay hartos jugadores Ex jugadores Así que estamos haciendo unas cosas para ir con los niños Poder contarles un poco la historia de vida que nosotros tenemos De las experiencias Y ojalá que a alguien a uno Por lo menos a alguien le quede algo Y que lo pueda utilizar Qué bueno estar fomentando el deporte Y le contamos a Claudio Mira, partimos con Toño Bacosta Con el pecho inflado La católica líder En la punta del campeonato nacional Toño, por lo tanto, un poquito más triste Porque el autax En el otro En el otro En el otro Pero, ¿te lo despierto un poco? Todo suyo, todo suyo Sueño con trabajar en la selección de Brasil Fílico en dirigir a Colo Colo El presente es lo que abandonaba Tres años de sobrequilo Portada de mol Se enteraron todos que acá Tuviste el título de técnico La semana pasada Cuando te avisaron Estaban en pleno programa Capítulo 3 De Pensa Fútbol en Radio C Sí, se están enterando Todo lo que estoy acá No sabía No sabía nadie Ahora todos saben muy bien Pero... No, fue una entrevista Que me hizo un... Un muchacho El día del partido Incluso el del clásico Me pilló ahí Andando justo afuera De la caseta Que nosotros estamos Y... Y me la hizo Super rápido Pero... Pero lógico La idea es siempre Poder trabajar En lo que uno estudió Y sobre todo En lo que yo estudia ahora Como entrenador Poder algún día Poder... Eh... Trabajar en eso Pasar todo lo que uno vivió Eh... Para... Para los más jóvenes Creo que esa es la idea De centro, ¿no? Acá todos decían Que estáis dejando el currículum En blanco y negro Que ya había reunión De todos Así que vas a bajar el currículum De pasadita Yo... No, para nada Uno espera siempre Una oportunidad Una... Que se pueda abrir una puerta Para poder iniciar Un camino En ese sentido Pero... Por el momento No ha llegado Ninguna invitación Tiene el contrato aquí Con Prensa Fútbol de Radio Z Así que su contrato Tiene una cláusula millonaria De salir a salir a salir Con eso Oye, vamos con los días de furia Recordemos lo que fue El superclásico Colo-Colo le ganó A la U Un partido caliente Intenso Con excursiones ¿Cuál es su balance El clásico? Porque ahí tuvimos Ya José Llull viviendo su día de furia Que yo creo que tiene que ver Un poquito con la frustración Que tiene la U De no poder ganarle a Colo-Colo Que está extendiendo su paternidad El clásico Cinco años Que la U no puede ganar Ni siquiera en el Nacional No gana en el Monumental Y empieza a jugar La presión Se le hace muy pesado La U y los jugadores Se ven medio apretados Medios complicados Por lo que es el superclásico Empezó El partido empezó muy caliente Porque hubieron muchas tarjetas marías En corto tiempo Ya luego que empezó Una baeza también Que fue una batalla Una barrilla Que se quedó Ya expulsado ahí mismo Y empezó muy caliente Por los ánimos Yo creo que la U Empezó muy bien Empezó bien Hizo el gol Y como después Después del gol Como que empezó a caer A caer Y Colo-Colo Se fue aprovechando De esa De ese nerviosismo Que los jugadores Tenían Si podían mantener El 1-0 Y cada vez Fue peor O sea El árbitro también Dejó seguir muchas jugadas Que por algún momento Eran faltas Jugadas fuertes Pero él no cobró Dejó seguir Y no quiero decir Que está malo Está bien Pero Se notó mucho así De los dos equipos Se dieron Con todo así Con todo el primer tiempo Hubo muchas tarjetas marías Y podrían haber sido Fizados ya varios Ahí en el primer tiempo Fue raro el manejo Que tuvo Tobar en el partido Tobar el árbitro El superclásico Que en un principio Empezó a morir Amarillo a todo el mundo Y después dejó jugar Y venía acá A la altura de la oreja Pero la más baja Era la altura de la oreja O sea Todos se vieron Fue más permisivo ¿Qué les pareció La ventaja de Roberto Tobar? Yo creo que Supuestamente Quiso condicionarlo Pero El ritmo Y la calentura No bajó mucho Entonces yo creo Que se lo andó Y diciendo Acá con Toño Que en su informe Como que llegó Un momento Que ya no habla Más cosas Y haciendo que pasaron Pero Vimos Vimos Mucho Mucho más desorden Y los jugadores no cooperaron Que lo que hablamos la semana pasada Que sigue cooperar Y hacer un buen partido Fue un buen partido a la larga Pero Pero igual con expulsiones Y con un momento Así como de tensión A mí me gustó La intención de Tobar De darle De intentar De darle Más continuidad De los juegos Pero no cerrar el quiebre Como partido Creo que se pasó De Rosco un poco Me parece que Tratar de manejarlo Para darle Esta continuidad Que estaba hablando A la larga Le jugó en contra Porque no supo Llevar el partido De buena manera Los jugadores Se aprovecharon De esta situación Creo que Le faltó un poco De control Y también Criterio Hubo un jugador Que la debería haber parado En el torno Me parece que Cuando todos mismos Por ejemplo Que Mago Valdivia Lo arraburteó De manera descarada Y eso en cualquier lado Es amarilla El foul de Baeza Era expulsión Era expulsión Está bien Hay como una norma Oculta Que establece Que los primeros 5 minutos Menos en un clásico Que lo que dicen Los árbitros que hablamos No puede expulsar a nadie Y eso los jugadores Lo saben Claudio De que es muy difícil Que te expulsen Antes de los 5 minutos Antes de los 10 menores Inclusive Sobre todo los clásicos Que los jugadores Aprovechan De esa situación Me parece que eso está mal Por parte de Tobar La verdad Que fue raro Porque generalmente No vemos Este tipo De arbitraje Generalmente Vemos el tipo Que cobra toda la falta Se cree todo Y Y Y fue diferente El día El día El clásico Porque Hubieron muchas partes Que no podían haber sido Totalmente Algunos jugadores Jan Buccellut Ya tenía amarilla Y después Hizo una falta Reiterada A pareja Que lo podían haber expulsado Lo demás es A la entrada A la barriga Al tobillo Pero estaba bien En el ejercicio Después la La jugada también La de La barriga Que se tiene en contra De Valdés también Rodríguez contra Valdés También O sea Hubieron jugadas muy violentas Pero el jugador también Y los insultos también Valdés Y Pizarro al lado del árbitro El árbitro En medio de los dos jugadores Y se insultaban Y el árbitro no dijo nada O sea El loco Como que no estaban diciendo nada Y yo creo que esta forma arbitrar De alguna manera Quiero Que se entienda bien Favoreció A Colo Colo En el trámite del partido ¿Por qué? Porque En los clásicos La U Estaba viniendo Un poquito De menos a más Con un problema De mentalidad Que a mí me tiene sorprendido Porque Influyó Para mí en el resultado Más allá de lo futbolístico La U Perde el partido Por La mentalidad Porque se siente De alguna manera Inferior a Colo Colo En un partido de fricción Donde tú vas a imponer No solamente Tu parte anímica Sino también Una parte física Creo que eso Aminoró un poquito la U Y que De alguna manera El manejo de todo En tratar de darle mayor Continuar al juego Permitiendo De que se vengan a hacer más Favoreció Que en esta crisis De Colo Colo Luego del 1-0 De Pinilla La experiencia Yo creo de Al final Empezó la experiencia De De Pared Valdés Yo siento que hubo diferencia En cuanto a los referentes A los de mayor jerarquía En Colo Colo Orión Valdivia Paredes Manejaron el partido En la U Herrera se vio descontrolado En el primer gol Tuvo algo de responsabilidad En el segundo gol No tiró las manos Bossellu descontrolado Pinilla también Medio descontrolado Me parece que ahí Tuvo la gran diferencia Los referentes de Colo Colo Empujaron el carro Para que Colo Colo ganara Y revirtiera un partido Mientras los de la U Estaban muy descontrolados Y sintiendo la presión Lo que se trasultó En todo el equipo Yo veo que muchas veces La U Hoy en día Jugar contra Colo Colo Es como si Está siempre obligada a ganar O sea Y Colo Colo juega bien con eso Porque dice No lo vamos a esperar Deja de La obligación es de ellos De ganarnos No de nosotros Entonces yo creo que Colo Colo ya se aprovecha De esa instancia Y dice No vamos a esperar Deja los que vengan Incluso la U salió Con tantas ganas A jugar Hizo el primer gol Pero no lo pudo sostener Pero hizo el primer gol Y empezó a irse para atrás Empezó a irse para atrás Y no lo pudo sostener Y Colo Colo De a poquito Se iba ganando el terreno De a poquito Y lo hizo O sea Juntó los tres del medio Carmona Valdés Y Baeza Junto con el Mago Valdivia Y empezaron a ganar Del medio campo a la U Y la U desapareció Pero bueno ¿Poco fue a salido ahora A partir de ese momento? No, no Para nada Cuando uno vino en la cancha De que uno pensara Uh, está siendo superior a la U Porque Colo Colo no era superior a la U Era un tema anímico Yo sentí que Lo marcó los goles El primer gol de pared Y después ya el segundo Lo mató definitivamente Fue una bala en el corazón El primero yo creo que ya lo mató Ahí Claro Claro Pero bueno La U se empieza a meter atrás Y a todos veían que El empate podía caer Colo Colo empezó a manejar El medio campo Como decían Valdivia Valdés Con un par de remates Y la U poco a poco Se fue echando atrás Parecía que la U Empezó a esperar Que Colo Colo no hiciera el gol Prácticamente porque Como que le hizo mal Hacer el gol Y abrir la cuenta Tan temprana en el nacional Por jerarquía Y lo hemos visto por nombre Colo Colo El medio campo Colo Colo es mucho más Que la Universidad de Chile O sea totalmente Y tú ves que Si tú los comparas por nombre Colo Colo ya es un Es un equipo que viene Ya hace mucho tiempo Jugando los mismos jugadores No en el caso de la U Que son Muy poco tiempo Y con jugadores no En el caso de Araos O Reyes Pero Colo Colo siempre Tenía esa base Me acuerdo yo Del 2015 Que fue a Baeza Valdez Baeza Valdez Todo el rato Baeza Valdez Entonces ahora entró Valdivia, Carmona Y que también le dieron Un equilibrio al equipo Pero Colo Colo de a poco Fue ganando terreno Fue generando ocasiones de gol Y después bueno El empate Con el lado del pie Y hace un gol Se lo pone Herrera No sé Yo creo que sí Es la responsabilidad de Herrera Era una altura En la obligación de Herrera Y era un tiro fuerte No era Y aparte que Como que no esperó el tiro Yo creo que Como que sorprende Pero tiene la responsabilidad de Herrera ¿Y dónde está el disco? Hoy día regalamos La camiseta De la selección chilena La camiseta De la selección chilena Se están haciendo el gato Tenemos la camiseta Nueva de la selección chilena La camiseta esta Nike Que ocupa la selección chilena En la Copa América Femenina Y también tenemos La edición especial De la dieta en la carta Firmada por todos Los integrantes de Chanchón Piedra Y que Toño Corbalá Nos trajo aquí de regalo Así que participen Ocupen el hashtag Prensafútbol Con la cela en alta Y podrán ganarse Estos espectaculares prendas Siempre tenemos sorpresas Todos los martes y jueves De 12 a 1 acá en Radio Z Mira Guaja Cabezón Paineño dice A la U le falta condición mental Para jugar contra Colo Colo Además el partido de la U No fue bueno Llegó por un error de Carbona Y no por una jugada Realizada por los azules Me parece que tiene razón ¿Cuánto afecta La parte mental Para estos partidos? Porque la U venía Como clara favorita Venía de un partido invicto Siete en la conferencia local Dos a nivel internacional En la Copa de Vestadores Y se ve completamente Desdibujada Anímicamente Sin personalidad A un equipo carente De reacción Como que Arrastrar los pies En el campo de juego Esto es Para mí Insisto Concuerdo con Cabezón De que es un tema Mental ¿Cómo lo puede manejar Un técnico En la previa Para que los jugadores Salgan de esta manera? No sé No sé ¿Qué opina usted? Bueno, para mí Yo creo que ya La parte mental A veces Es mucho más importante Que la parte técnica De un jugador Si tú no te preparas Mentalmente Para jugar un partido De ese tamaño O sea Al final Todo lo que tú hagas El resto no te sirve de nada Yo tengo que tener Primero Jugar con el jugador Lo analizo Veo los puntos que tiene Y que no son pocos Son un equipo muy fuerte Sobre todo el de Colo-Colo Independiente del momento Que esté pasando Y ahí Mentalmente Yo me concentro O sea Yo tengo que entrar Al partido Sabiendo que Me van a pegar Que el árbitro A lo mejor me va a cobrar Saber que a lo mejor No me va a resultar nada Y ahí es donde tengo Que tener un autocontrol Te van a decir cosas Me van a decir cosas Me van a gritar Un montón de cosas Y ahí Uno tiene que tener Un autocontrol De sí mismo Y no salirse De lo que uno De lo que uno es Y lo que Supuestamente Lo que hay que hacer Yo creo que ahí Muchas veces El jugador Y lo vimos O sea Los jugadores pegando En 10 minutos Ya tenía ya 5 Con amarillas O sea Era una cosa De loco O sea Yo no sé Cual es el motivo Para decir Ah yo estoy acá O yo soy más guapo Que tú O cosas así O sea Al final no sirve de nada Porque Si hubiesen echado a alguien En el primer tiempo ya Te cambia Todo el panorama De lo que tú planificaste O sea Yo Te digo Con 10 ¿Vas a ganar? Pues sí A lo mejor lo voy a ganar Pero Te vas a hacer De otra forma Y todo lo que tú planificaste Durante la semana Se te fue Entonces por eso Yo creo que Es una cosa más mental Y tener un autocontrol De uno mismo Porque esas cosas No te pueden pasar Oye Pero hablando De ese autocontrol De esa presión Que existe Me imagino Que todos aquí En nuestras distintas Pegas No sé En la banda De Chanchón Piedra En el periodismo Claudio En el fútbol Todos hemos tenido Realmente ganas De pegarle a un compañero De insultarlo Pero todos nos controlamos Pero acá en el fútbol Se ve todo magnificado Porque están con 45 mil personas Transmitidas a todo el mundo ¿Qué les pareció La reacción de Jan Bossellu? Tiene que ver Tanto aquí Con la presión Que tiene La U En su espalda Y la reacción Que tiene O sea Es muy violenta Es justificable Que actúe así Un fútbolista Y sobre todo En la jerarquía De Jan Bossellu Víctor de América Seleccionado Tiene mucha experiencia Ha jugado mundial Ha matado dos mundiales Entonces es muy raro Que actúe de esa forma A mí me pareció Muy rara La actitud Porque conociendo a Jan Siempre fue un tipo Muy tranquilo Y muy centrado En lo que él hace En el día a día También Y la verdad Que para mí La reacción de Jan No sé Dónde Dónde va Yo no No le conozco Ese lado de Jan Y por más Que muchas veces Hayamos tenido problemas Cuando estuvimos juntos Selección O Colo-Colo Pero siempre Fue un tipo Súper autocrítico A mí me gustó Mucho la entrevista Que después Que él dio Muy bueno Lo conoció Porque esas cosas Te dan vergüenza Cuando tú lo ves Y cuando tu hijo Ve una cosa esa Y dices Uy mi papá Andaba peleando Y la verdad Que yo le Me cuento Todas las razones A Jan O sea Es vergonzoso Lo que hizo Un jugador No podía reaccionar Así Y menos con otro compañero Ni con un rival Lógicamente Pero Realmente Yo no sé Qué habrá pasado Por la cabeza De que reaccionó De esa manera Y una reacción Y una reacción También podría Generar un problema Mayor en el estadio Viendo Viendo a dos jugadores Del mismo equipo Peleando Insultándose Podría haber generado Perdón Una avalancha De la misma gente De la U En el estadio nacional Podría haber generado Muchos más problemas Así que me parece Que lo de Bocer De la lagarto De la lagarto De Chanchón Pele Toñito ¿Qué te parece Lo de Bocer O sea El presentable Hubo generar Un caos mayor En el nacional Sí También Como dice Claudio Bueno Yo no lo conozco tanto Pero Es un jugador Súper tranquilo Yo Quizá No sé si En Cobreloa O Giendo O Colo Colo O hacer algo así Y creo que Justo No fue Su día No fue Su No fue Su carga En realidad Y Quizá Que habrá pasado Con Orión También Porque se habla De que Puede haberle dicho Algo Claro Puede haberle dicho Algo fuerte Y también Como que Tú no lo querís Impotencia Y aparte El clásico Y también La gente de la U Que hay Mucha gente de la U Que lo basurea Que son Algunos jugadores Que vistieron La camiseta Algo Yo creo que Por ese lado También La presión Y uno Tiene que tener Que hacer Esos partidos Si no Se pierde el rumbo Yo creo que La explosión De Bocedul 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 Pasa un poco Por ahí De acumular Mucho Con el talio negativo A partir de su cambio De equipo De Colo Colo A la U Creo que El Bocedul No lo ha pasado Bien El la U Siendo Como él lo ha dicho Infinitamente De que es un jugador Es hincha De la Universidad de Chile Y por algo también De tomar la decisión De pasar De Colo Colo A la U Y ahí me quedo Ser un poco responsable Aunque no sé Suene un poco De la prensa Del rol también De la prensa Yo creo que Los medios de comunicación Cometemos un error Al satanizar A los jugadores Que cambian De camiseta Sobre todo De la chineval Acá cuando Pase de Colo Colo A la U Hubo periodistas Hubo medios de comunicación De que lo trataron De mercenario Y que hicieron notas Dándole cabida Y dándole espacio A gente Para opinarla Sin saber O ni siquiera Sin tener el derecho A decir algo A favor En contra De lo que Él está haciendo Yo creo que Viene Esto es una carrera Profesional Es tu profesión Es un trabajo Tú traes En juego Tu futuro Tú jugaste En los equipos Más populares De Brasil En muchos de ellos Archibaldes Y me parece Que tú nunca tuviste La magnitud Que tuvo La transferencia De José Llur Acá en Chile Y creo que eso También es culpa De la prensa Nosotros tenemos Que tener De alguna manera La madurez suficiente Y el estilo Y la responsabilidad De que Tenemos que Ser responsables De que situaciones Así Son propias De la carrera De un futbolista No podemos Satornizarlo Y yo creo que Esto de alguna manera Responde A toda la presión Que tuvo que asumir José Llur En el momento Del cambio de equipo Entre Colo Colo y Ló Sí Muchas veces Nosotros Quedamos muy expuestos A ese tipo de cosas Yo me imagino Hoy en día Un jugador De repente Un ejemplo Como Gonzalo Fierro Y irse a la Universidad De Chile O sea Lo vamos a matar Entonces ahora Porque Gonzalo Tiene una identificación Enorme con Colo Colo Unido a Colo Colo Ha ganado muchas cosas Pero si en algún momento Colo Colo No quiere seguir más Con él Y la Universidad De Chile Quiere contar con él ¿Por qué no se puede ir? Si es su trabajo Para eso A él me pagan Él se valorizó Para que el otro equipo Lo sigan contratando O sea Yo me encuentro Totalmente ilógico Ese tipo de cosas Y ese comportamiento Que muchas De repente Lincha Tiene en ese sentido Porque es muy fanático Y no quiere O no quiere Que se vaya A tal lado Yo lo encuentro Totalmente Absurdo Yo creo Nosotros tenemos Nosotros tenemos Un trabajo Que es muy valorizado Que le podemos hacer Bien A mucha gente Y Cuando uno A ti te contratan De otro lugar O de tu equipo Eso quiere decir Que tu trabajo Fue bien hecho O sea Tú te valorizaste Tú te lo mereces Ir a otra cosa mejor Entonces yo creo Que muchas veces La gente va Más por los sentimientos Pero cómo Se va a ir Y tal Y la gente exige Algo que tampoco cumpla Cualquiera que le ofrecen Un poco más de sueldo En otro trabajo Se va a cambiar de vida Salvo nosotros En prensa fútbol Que no nos cambiamos Por ningún lado De acá Estamos radiosetas Nunca Pero a cualquier profesional Le ofrecen Un mejor sueldo Mejor calidad de vida Mejores condiciones Se va a cambiar Y eso pasa en el fútbol No tiene por qué Exigirle como Un rubro distinto Me parece insólito Y mucha gente Que critica Los mismos periodistas Hinchas Todo Eso después No lo cumplen En su propia vida Entonces es insólito Exigirle algo A los futbolistas Que ellos no están haciendo Entonces es asusar Una rivalidad Que al final Termina siendo todo Imagínate que ahora Imagínate que ahora Sí Bueno Un ejemplo La mayoría De los jugadores Del sector defensivo De la UNICEF Son todos Jugados con los golos Vilke, Jara Usenugas Pero entonces Es lógico Que la gente piense De esa manera Sí Están defendiendo Un club Están defendiendo Los colores Y muchas de las veces Y yo lo veo Por ese lado Yo creo que Jan Tuvo esa reacción Por eso Por las dudas Que la gente Tiene encima de él Y pensar que Él no se entrega A lo mejor De la misma manera Que a lo mejor Lo hizo en otro lugar Y yo creo que Ahí está el punto Yo creo que Por eso Es lo todo Totalmente Es la presión El sufrimiento acumulado ¿Cuánto tiempo Llego en la U? Un año y medio? Un año y medio Llegó como el jugador Mascar En el fútbol nacional Entonces Viene con esa presión Le marcó Colo Colo a la U Súper clásico También entonces La gente Olvida un poco Que él es futbolista Profesional No es un hincha Que está jugando Pese a que Él mismo ha reconocido Que es fanático De la U Entonces me parece Innecesario Él toma la decisión De cambiarse de equipo Esa es lo que Viene con el Colo Colo Absolutamente Yo creo que Tiene que valorar El hincha la U Cómo pone en duda La entrega De un señor Siendo que Toma la decisión De pasar de Colo Colo A la Universidad de Chile Él perfectamente Se podría haber quedado Muy cómodo En Colo Colo Porque ya se había Hablado la hinchada Se había ganado El respeto de todo Con un muy buen sueldo Con un muy buen sueldo Si no se cambia Por un tema de Lucas Ya no tiene No tiene No tiene la necesidad Ya No la tiene Fue un desafío Futbolístico Y por ganas De cumplir La última Oye pero antes Que nos agarremos A pechazo aquí En la mesa Yo creo que Es momento de hacer Un descanso aquí Nos agarremos Los pechazos aquí El Toñito va a bajar Un poquito aquí El ambiente Y después seguimos Analizando los días De furia acá En Prensa Fútbol En Radio Z Que lo puedes seguir En dioseta.cl En PrensaFútbol.cl Y en el Facebook De Prensa Fútbol También estamos compartiendo Hay mucha gente conectada Como Cristian Álvarez Marcelo López Carito Valenzuela José Gustavo Paola Andrés Así que mucha gente Participando Y recuerda que Si somos Trending Topic Regalamos la camiseta De la selección chilena Y la dieta del lagarto De Chancho en pie ¿Trending Topic? Es chile ¿no? Trending Topic es chile Es chile Si somos agrandados Ya Vamos Para bajar un poco El ambiente Vamos a poner Ray Chagrin de Machín Ah Ah Love Un pase Un grande Pare Para dos En Gracias. 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 No纏 Stoppcker-Logó. Conứng a la U. Las mejores oportunidades a los días cuales. O sea es el momento de respaldo también que hoy ya es Rosario. Y por lo que se ha visto como es hoyo me parece que lo va a respaldar. Este es el momento en que el club necesita a Bossellul. Que los hinchas también lo requieren. Me parece que ojalá que los juegan frente a Rosario reciban respaldamente desde los estadios. es un jugador que se lo merece, muy profesional que claro, yo de alguna manera me voy a ponerse en el lugar de los hincha entender la calentura del momento perdieron el clásico de una manera increíble se hizo expulsar tontamente porque hay que decirlo eso también fue una responsabilidad completa de nada justifica esa expulsión nada, nada, absolutamente nada y seguramente va a pagar con lo que ya está ahí viendo y va a pagar también por el castigo que le va a dar el tribunal de disciplina que seguramente van a ser dos partidos porque fue lo Jair esta pero los hinchas de la UD tienen que respaldar a Buseyur sinceramente, él se lo merece creo que por el bien del equipo tiene que ser una buena jornada para él y tiene que ser titular fuerte el proceso nosotros acá en Prensa Fútbol Radio Z parece que coincidimos y todos le damos el apoyo a Jan Buseyur, mundialista chileno dos veces campeón de América y muy respetado jugador de jerarquía de la selección ¿te parece que Jan Buseyur debe ser respaldado por Ángel Hoyo o lo guardamos hasta el fin de semana? no, tienen que respaldarlo sí o sí Jan no es un jugador para que esté afuera en el jugador sobre todo dejarlo afuera en un partido tan importante que la Universidad de Chile tiene ahora este día juega y más que nada con Cruzeiro que también se juega todas sus posibilidades de poder acceder al grupo pero yo creo que la gente tiene que respetar en ese sentido un poco más él lo hizo en un momento de calentura los ánimos estaban todos a mil todos pasados de las revoluciones y yo creo que la gente tiene que entender que lo hace de una manera que él colocó todo lo que él sentía hacia afuera pero no lo hizo por mal y más que nada sino porque él lo sintió de esa manera pero yo conociendo a Jan creo que no sin faltarle respeto a nadie incluso en la entrevista me pareció lo más coherente no se refirió a nadie dijo que no lo de Orión también dijo que no era nombre porque tampoco había escuchado nada que él pudiera decir algo no fue un exceso decir me puedo ir a la U si soy una piedra de tope me voy a costo cero no es demasiado ir muy allá con el tema si fue una impulsión fue una calentura fue un error pero poner prácticamente por así decirlo el cargo de disposición no es demasiado allá yo creo que eso fue demasiado pero un poco lo que decía Toño o sea yo creo que él siente mucha desconfianza todavía de gente de la U y yo creo que en ese sentido él se sintió un poco pasado a llevar por ese motivo pero para mí fue demasiado lo mismo o sea colocar el contrato podemos ver el contrato y salvo sin ningún costo no sé qué yo creo que eso ya me he exagerado apareció un poco la de demasiado una pésima noticia pero pésima noticia acá salimos con un indicado de prensa del Bellino Unich por el experto médico de Arturo Vidal lo de leer textual en alemán en alemán en alemán Vidal operado con éxito Arturo Vidal fue operado de la revista de Lecha Lugunas en Augurgo por el doctor Ulrich Bonich en este procedimiento se eliminó el cuerpo libre articular previamente diagnosticado además la raíz posterior del venisco externo dañada por el cuerpo libre articular fue colocada quirúrgicamente Arturo Vidal será baja para el resto de la temporada no se queda fuera de la Champions se queda fuera de la Champions me imagino que el resto de la temporada será hasta junio hasta junio mínimo dos meses que termina que termine mal que termina queda fuera también supuestamente de los partidos de la selección chilena la gira que va a jugar contra Serbia y Polonia era la gran ambición de Arturo Vidal ganar la Champions League en cancha esta era la gran oportunidad con la Bundesliga ya ganada tenían ahora la semifinal de Copa Alemania un torneo que a lo mejor no era tan importante y se podía guardar a Vidal y se esperaba que pudiera volver para la semi para la revancha con el Real Madrid que Arturo Vidal le tiene muchas ganas pensando que en el torneo anterior fue expulsado injustamente y tenía ganas de revancha una pésima noticia saber que se pierde el resto de la temporada para nosotros sí como 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 futbolista también ex futbolista también para nosotros es difícil ver a un jugador del nivel de que ahora fuera sobre todo de tantas cosas importantes que se le venían ahora en su carrera sobre todo ahora en las campeones cosas por la selección y y una triste noticia la verdad que nosotros bueno ahora ya ya es tarde nada más desearle lo mejor que tenga una buena recuperación y que no se apure para que quede bien le puede pasar la cuenta también porque esta es la misma rodilla que en el mundial de Brasil 2014 se operó se recuperó rápidamente para jugar el mundial ahí estuvieron los masajistas y cubanos todos tratando de acelerar la recuperación jugó un mundial en una pierna en el mundial de Brasil 2014 y esa misma temporada pues le costó estuvo prácticamente 6 meses jugando bien regular en la Juventus le costó volver a su mejor forma ¿será que ahora le está pasando la cuenta esa lesión? sí y no parar tampoco después con el Bayern después lo que la copa esta maldita copa confederaciones confederaciones que fue como la prensa fútbol estuvo ahí así que fue muy linda pero la recarga de trabajo poca vacación poca recuperación te pasa la cuenta sobre todo el nivel que juega Arturo y la carga de trabajo que tiene en un partido que está ahí a los dos lados batallando y peleando cada pelota entonces eso es complicado le deseamos que Arturo Vidal vuelva prontamente y al 100% y que esta rodilla no le siga pasando más la ruta yo tengo esa mención ahora Arturo Vidal ya pasó los 30 puede comenzar a sufrir las consecuencias de esa tan puya operación y recuperación tan rápida que vivió a previa mundial de Brasil ¿se acuerdan todo lo que se habló en ese momento y mucha gente o inclusive doctores manifestaron en su momento lo que le podía pasar a Vidal en el relativamente corto plazo quizá lo que está viviendo ahora esta temporada ha tenido muchas lesiones en el Bayern y todas desde la liga derecha ojalá que esta sea una operación buena porque el comunicado era optimista Vidal ha operado con éxito lo negativo es que se pierde el resto de la temporada que no es menor juega en una semifinal de la Champions eventualmente la podrían pasar se puede jugar en la final y Vidal fuera me parece que no es algo tan tan menor para bajar el perfil quizá Vidal ahora tiene que empezar a dosificar un poco a elegir mejor sus batallas y empezar a cuidarse Vidal quiere jugar todo hasta los amistosos los partidos solteros contra casados quiere estar siempre pero ahora va a tener que empezar a cuidarse un poco más pensando que ya tiene más de 30 tiene una rodilla media lastimada entonces empezar a dosificar de aquí para adelante y alargar su carrera y no seguir sufriendo estas consecuencias como la de ahora es lo que nosotros hacemos por los otros tenemos que llevar a la mantención o sea uno tiene que hacerle una mantención siempre pero no forzarlo mucho o sea de aquí para adelante tiene que hacer trabajo diferente diferente a lo que él estaba haciendo hoy en día tener una secuencia de fortalecimiento muscular para estar siempre con buena musculatura y el resto entrenar lógicamente lo justo y necesario y no de la manera que él lo quiere hacer siempre que muchas veces juega y al otro día ya quiere entrenar quiere meterse a la cancha entonces creo que hoy él ya tiene que empezar a cuidar un poco más su cuerpo y saber lo que le da el resultado mira Claudio que dice que Maldonado se tira alguna historia de super clásicos de esas que no se ven para la tele ya que le vivió muchos clásicos super clásicos ¿te acuerdas de una? una buena es que yo jugué un poco clásicos ¿de cómo te fue? otra firma si yo me acuerdo que en uno lo ganamos y el otro lo empatamos creo que lo ganamos uno en Monumental y el otro lo empatamos en el Nacional ¿será cierto? sí se lo será ahora la Universidad de Chile tenía el juego Valencia era un tremendo equipo tremendo equipo no venía bien en la época del 99 no, nosotros veníamos ¿qué te iba a ir? ¿el helicóptero en el ciño en el ciño y después tuvo Morena Fernando Morena buena época de Colocoro imagina pero más allá de los clásicos me imagino que todos por ejemplo Toñito en algún ensayo tenías que haber tenido ganas de agarrar a alguien a pechazo un cachamal me imagino que siempre se da en los ensayos entrenamiento en todo casi le tiro un plato y no le he vuelto la cabeza claro que a veces uno o el mismo show a veces uno andaba medio mañoso y en realidad es porque hay que tener en el de casero y dedicarte a lo que dices claro que no estás ahí arriba del escenario que es como estar en la cancha yo sé que le digo todos los problemas fuera tu cabeza tiene que estar tiene que estar al otro lado tiene que estar ahí con tus compañeros el contacto mental que con los que tienen porque nosotros con nuestro colega del chancho siempre hay una conexión visual y mental más que gritarnos o decir cosas sino que ah sí ahora viene cambio qué sé yo o bajemos y ese tipo de cosas les ha pasado que de repente si alguna cosa que ustedes querían usar un instrumento o una cosa no lo pueden utilizar por algún problema sí muchas veces ¿sí? sacaría escenografía supersonalizar no improvisar no que otra yo creo que el fútbol claro entonces básicamente eso es lo que pasa manejar un poco la presión y hay días donde uno también entra con el con el pie izquierdo y se te olvida hacer cierta cosa y te equivocas y después te regalas de un momento y te salgo de la vida pata en la raja yo recuerdo el candón de Carreño jugando con Chipato con Trosorno que no quedó como cuatro jugadores entre ellos Caputo Yuri Fernández Yuri Fernández lo fue a sacar si no me dio pero Caputo era alto grande pero mejor tirado el suelo yo me acuerdo la pelea de Gary me dio con el hospital clásico universitario le se agarran a cabezazo y después Gary terminó haciendo dos goles y también la otra no sé si se acuerdan la época del 90 98 por ahí Carlos Texas con varios sabones Carlos Texas le apuñaron el techo se pasó ahí después y los cortó los ojos bueno es que decían que los cómodos también va a saipo y está la historia contra el cruceiro pero no se acuerda que se leía en el túnel total en ese ahí pobre chico todavía ese fue el 97 97 no había subido todavía pero el 16 creo que llegó a todos en el túnel los esperó por uno se pusieron por lo que cuentan se pusieron cuando se fueron terminó el primer tiempo y se van todos por el túnel y ahí se empiezan a decir algo en Brasai con los otros porque los negros no entendían nada yo creo pero eran bueno los cómodos sí 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 luego comado ahí ya bueno después los iban a separar pero porque antiguamente no estaba las rejas que separan los no estaba y después de eso creo que y después de eso claro después de eso hicieron todos rejas no voy a ir a ningún lado muchachos lo interrumpo con un whatsapp que me llegó me dicen urgente hoy renuncia Pablo guía a datos es oficial me ponen sí quién dijo eso pero de nombre firma gabito firma nene no sé se nos irá Pablo guía tendrán buena fuente no sabemos actualizar el currículum que ha ido actualizar el currículum sí no 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 es una pelea más eso pero oye si se va qué cómo van a empezar a especular con el retorno de Borges sí va a aparecer como se llama todo el hizo va a aparecer un montón el coro coro está súper bien está pensando en Ricardo La Volpe están claritos para para la pero la 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 hablando de técnico me acuerdo un día de furia de Nelson Acosta en Bolivia entrenando a Bolivia se acuerda que fueron los de CQC creo que les tiró el micrófono y esto bueno eso 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 es oye pero el día de furia es súper común en el fútbol perdón me dice somos somos de la CSD ah del club social y deportivo Colo Colo ah bueno o sea fuerte 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 no no creo soy Pablo Guedes soy Pablo Guedes soy Pablo Guedes venía con un buen mensaje o no bueno si se va bien la milicia por acá prensa fútbol así es si no el mensaje estaba mal no es culpa y se cumple lo que comentamos que la salida de Guedes no pasa por haber ganado el superplazo a pesar de que los jugadores lo respaldaron pero y los históricos lo respaldaron oye para una buena noticia somos 3000 Topics en Chile no así que se va el sorteo del Lagarto el lagarto se va seguro la edición especial recordemos que cinco capítulos ya este cuarto capítulo que somos trending topic el uno fuimos ahí con el far no jugó una mala pasada así que cinco capítulos y casi todo siendo trending topic es una gracia estamos llevándola acá en la web y los programas acá en la radio voy a empezar a hacer esta la dieta en la carta oye mucha gente participando recordemos con el hashtag prensa fútbol la seta en alta y mucha gente conecta en el hashtag live de prensa fútbol también mira Ignacio Silva nos dice prensa fútbol una lástima lo de Vidal espero se recupere rápido y nos manda una foto del partido barnecheco Magallanes que le regalamos la entrada es muy contento mandó la foto ahí en el estadio alentando a Magallanes mira es mejor que Gandonga se transformó en personaje en Mortal Kombat dice cabezón el tiempo le dio razón al doctor Kuga y Vidal se suma a la lista de víctimas del método San Paoli hay que recordar que no solo fue Vidal Toseli pasó un año bastante complicado después de apurarse también una lesión y varios jugadores que se apuraron para estar en la selección después lo pasaron mal si varios varios lo pasaron mal y que no es normal o sea yo creo que San Paoli te llevaba a los jugadores al límite del esfuerzo y muchas veces eso te pasa a la cuenta incluso pasó muchas veces con el Mago Valdés cada vez que iba a la selección seleccionada nunca podía jugar el Pájaro Valdés pero hay que entender estar en medio de los jugadores es un mundial era un mundial tú creo que vas a ver si te dicen tenés la opción de recuperarte rápida y jugar ¿no? si tú viviste yo viví en el cartel de los jugadores y te arreglar a su sí los procesos eran más rápidos o sea no es que me hayan mutado pero sí por ser no es lo mismo que un jugador normal que se poste a los cruzados la idea mía era estar más o menos de vuelta en cancha tres meses eso era más o menos lo que teníamos planificado eso es muy rápido y eso es muy rápido claro porque tres meses es como el dímite tres meses es el tiempo que tú tienes para que el ligamento cicatrice porque es un injerto es un injerto claro entonces es el tiempo que uno tiene entonces de alguna manera estamos avalando lo que hizo Vidal es lo natural en un jugador pensar de que quizás va a ser la única oportunidad que vayas a tener de jugar un mundial y vayas a hacer todo para recuperarte claro no totalmente yo lo veo por ese lado o sea yo lo hice pero yo me sentía bien porque no tenía yo estaba incluso empezando a hacer el proceso de fortalecimiento muscular que era lo más importante para mí en ese momento pero es muy difícil porque el ligamento todavía no está cicatrizado y eso te lleva a perder el tiempo no te resta movimiento pero tú con tres meses no puedes doblar la pierna totalmente y todavía hay dolor no hoy día no hoy día no pero sí por ese mismo motivo yo creo que a lo mejor tuve las otras lesiones que fueron más futuros a lo mejor fue la causa de las otras lesiones entonces uno nunca va a saber pero uno hizo yo por lo menos hice todo pero se pierden muchos buenos jugadores por una rebelde lesión o quien no fue cuidada a su momento ahora yo no culpo al futbolista yo creo que Vidal Claudio tú lo hiciste muchos futbolistas apuran sus recuperaciones pero ahí tiene que estar la cabeza fría del técnico del cuerpo médico de ir frenando un poco porque las consecuencias vienen después hay muchos jugadores de la época de los 80 de los 70 que se infiltraban les están miedo y son cojos que les pueden caminar tienen tremendos problemas yo creo que la cabeza fría tiene que ir del cuerpo médico y el cuerpo técnico y muchas veces los técnicos exigen que los futbolistas estén se remueran rápido pensando en el resultado inmediato pero no pensando en la carrera del futbolista más allá que es lo que se criticaba San Pablo muchas veces a mí incluso en ese momento cuando yo hice bueno había hecho todo el refuerzo para volver pero yo no me sentía bien no me sentía apto y el día de la que vi el Sadala de los 30 porque primero llamaba a 30 para después en ese día me llamó en ese día me llamó y creo que en ese momento me llama Pablo que era el ayudante Pablo Quiroga creo que era Pablo el que veía los videos y me dice Claudio el profe Marcelo que era hablar con ti y le digo ya y era justo no sé a una hora más iba a dar la lista y me llama y me dice Claudio ¿cómo estás? y me dice mire lo quise llamar antes porque usted no está en la lista de los 30 claro porque ahí te empieza a pasar todo o sea hiciste todo ese esfuerzo para poder estar de repente recuperado pero yo también sabía que no estaba bien o sea no estaba pronto para poder de repente asumir algo de no sé de jugar un mundial o sea iba a estar para el último partido que no es lo considerable para el jugador o sea tenía que estar del minuto cero y pronto y me dice no lo tengo en la lista porque yo creo que hay otros jugadores que están en mejores condiciones que usted hoy y por eso lo quise llamar antes y yo le dije no no se preocupe o sea yo solamente le agradezco le deseo lo mejor mucha suerte a los muchachos y quién sabe en algún futuro nos estaremos bien le dijo no muchas gracias y todo se lo quería informar me dijo para que no haya duda después se lo quería informar antes de dar la lista y le quería leer un poquito Claudio que también en cuesta partida está el caso de Suazo que también se lesiona pero Suazo Suazo ya está en la nómina definitiva los 23 pero se podría haber cambiado igual realmente se podría haber cambiado incluso pasó con Suazo esta verdad es que incluso no pudo jugar los primeros partidos no 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 contigo, no lo hizo pero eso también es la diferencia Sí, pero lo mío era mucho mayor a mí era la ruptura del ubicamento cruzado o sea, lo del sueldo y eso fue cuando regresaste del mundial y lo del sueldo fue a dos semanas del mundial y la selección siguió tu proceso de recuperación o te lesionaste te operaron y nadie más te llamó salvo que sueldo si yo contara aquí lo que pasé media hora más mira, va a ser la primera vez que yo lo voy a contar esto porque yo desde ese momento nunca lo conté y por qué no lo conté porque quería estar tranquilo quería recuperarme bien no quería tener la cabeza en otro lugar que no ser recuperarme cuando yo me lesionó en Europa jugando con la selección yo le digo a la gente digo, me voy a Brasil porque necesito volver a Brasil mi familia está allá y yo quiero operarme en Brasil y me dice ya, pero ya ok, ningún problema o sea, con el pasaje y todo lo mismo cada uno va a su lado para Brasil y todo cuando llegó a Brasil el doctor me dice ya que era el doctor en ese tiempo el médico de la selección brasileña y me dice Claudio operemos tenés que ir al mundial me dice tenemos que operar ya estamos a recuperar el mundial y dije ya doctor y me pregunta Janet y la selección está todo bien va a pagar los costos de todo y yo le digo no, no sé doctor porque yo volví pero lo más lógico lógicamente sería que ellos pagaran me dice no, es que te pregunto porque acá en la selección brasileña funciona así si algún jugador selecciona acá nosotros automáticamente la selección paga donde él quiera recuperarse donde él quiera hacerse la operación nosotros pagamos y dije doctor nunca he pasado por esto pero yo yo pienso que sí pensé mal y no, no pensé mal llamar el doctor mandando mail a la gente de la selección le decía doctor todo políticamente para cubrir los costos y todo lo vamos a operar acá cualquier operación acá y todo eso y llega una respuesta de decir no, el jugador decidió operarse allá nosotros no tenemos nada que ver con él no, no yo los quería mandar a la mierda o sea yo incluso no voy a decir nombre porque en ese momento como te decía yo quería recuperarme no quería pasar problemas pero sí era cuando estaba Harrod sí, claro era Harrod el presidente pero Harrod supuestamente yo creo que ni sabe hasta el día de hoy bueno el gerente técnico gerente de selección era Berliner el doctor era Carlos Montes el PF bueno era Luis Punini el técnico Marcelo Biesa eso es algo que está en la hora eso es lo que se llama la medición claro a partir de ahí entonces en ese momento el doctor manda el mail y todo y tiene la respuesta de no y por si se logra allá nosotros no tenemos nada que ver y todo y yo le digo y el doctor me muestra el mail y me dice mira esto me dijo yo los quería mandar a la mierda y después yo le digo pero cómo pero cómo nos se van a preocupar nos fuimos ¿cómo se nos se van a preocupar se me revisa la señal se me revisa se me revisa moza y le digo cómo nos se van a preocupar que un jugador de la selección selecciona la selección y ustedes no lo respaldan en nada o sea lo mínimo que ustedes tienen que hacer es pagarle la operación donde él decide o que la hace si eso es lo mínimo y no y no y no y no tiene más respeto y yo le digo gracias a Dios en ese tiempo yo no tenía problema en las comisiones me daban para poder pagar y le dije doctor no se preocupe yo pago de mi bolsillo te pagaste tú te pagaste tú te lo pago con la selección y en ese momento yo creo que tú tampoco quisiste decir nada pensando en el mundial no quise decir nada porque yo pensaba solamente en recuperarme quería recuperarme imagínate yo tonto me ha enseñado o sea cuando me lesiono jugando por la selección la selección no hace nada por mí ni siquiera me paga una operación yo pensando que él lo volvió imagínate todo lo que te lleva a tú a defender a un país por una cosa así entonces cuando yo por eso yo digo que ojalá a ningún jugador hoy en día le pase eso ojalá porque yo no sé si hasta el día de hoy será así o no pero por lo menos en mi caso fue así y yo después de un tiempo ya de los últimos tiempos que incluso después de la lesión todo me vuelve a llamar para algunos partidos que debíamos hacer amistos en Emiratos con Oman pero para mí ya en aquel momento ya no tenía más no tenía más sentido ir a la selección yo venía por respeto a Bienza a mi compañero yo creo que nunca se enteró yo creo que nunca se enteró es presentable que la selección no le cumpla a los jugadores y de hecho ahora hay un seguro FIFA que actúa que también cubre el tema que las selecciones tienen que hacerse responsables por el sueldo de los jugadores si seleccionan juega tú por la selección ¿tú estés con sueldo en ese tiempo o estabas ahí sin nada ya estés en el aire? no, nada yo a mí mira yo una de las cosas que yo hasta el día de hoy y siempre lo voy a llevar conmigo y respetar por todas las dificultades que tuvo Flamengo porque nunca me cerraron la cuenta nada y me siguieron pagando mi sueldo como siempre con todas las dificultades porque en aquel momento Flamengo muchas veces se atrasaban los sueldos pero siempre me pagaron me apoyaron en todo el doctor incluso el doctor me dijo mira ¿qué vamos a hacer? yo dije no doctor yo voy a pagar no se preocupe yo pago y el doctor me dice mira tú soy parte de Flamengo yo no te voy a cobrar te voy a cobrar solamente los auxiliares que yo voy a usar yo a mí no me pagué porque yo sé yo te conozco y yo sé que tú lo podés pagar pero no te voy a cobrar porque tú era un ídolo del club y no lo voy a dejar que te copa aquí esa cosa yo reto el plantel se enteró porque con ese tiempo ahí no nos vamos nadie 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 porque fue la primera vez que yo la cuento y muchas veces cuando me hacen hablar de la gente que está en la selección yo los critico porque yo sé que no son gente preparada porque no saben gestionar ese tipo de cosas y muchas veces las personas como digo las personas simplemente se nublan en ese sentido no estamos todos bien la selección ganó fue campeón de América y las cosas mejoraron no no mejoraron la gente que trabaja hoy en día bien adentro de la selección es porque es amigo del otro yo traigo a mi amigo los coloco ahí entonces no hay gente preparada para estar en un nivel de selección y la crítica siempre hace a ellos porque yo lo viví y nunca lo conté porque yo tenía otras cosas en la cabeza pero si hoy en día lo cuento y lo cuento con mucha rabia porque no quiero que le pase ningún otro jugador y que pueda pasar y puede pasar pero quiero que ojalá que no le pase un jugador de trayectoria internacional que en ese momento eres de los más experimentados quizás qué pasa con otros jugadores que a lo mejor son de menos renombre y que a lo mejor tienen menos importancia dentro de la selección también pueden pasar situaciones iguales una cosa que me pasó en la cabeza decía chuta si pasa conmigo qué va a hacer para este cabrón que vino dos veces y seleccionó y que no tiene a lo mejor los medios para dar una operación entonces hay muchas cosas que hoy en día la selección todavía tiene mucho para vender imagínate que a mí el médico de la selección brasileña me decía no, mira ya no te preocupes es una historia y que no hace que no hace rabia de la gente allá cómo decir me trataron mal no claro que no me trataron me cortaron todas las cosas o sea me trataron bien me recuperaron me dieron todo lo que ellos tenían entonces yo digo chuta cómo decirle que no a Brasil entonces hay cosas que uno no entiende nos deja todo impactable la historia de Claudio o sea nosotros pensamos que la selección funcionaba de otra manera a Claudio que lo vive de adentro le tocó vivir esto que es bastante lamentable que esperamos no se repita con ningún otro jugador y yo creo que para evitar un día de furia a Toñito mantengo un día de furia porque un día de furia de Claudio abandonado antes que nos agarra pechazo aquí empiece a tirar los micrófonos también dedicado a todos los amigos que a las 7 de la tarde van a andar por ahí por las calles de Santiago que nos agarra Gracias. 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 Bueno. Bueno. Por lo que vi el partido. Igual dos goles. Se quedó. Siendo. Por el porte que tiene ella. Y. story. Chica. No salió nunca. Se quedó bajo los tres palos. En ambos. En ambos goles. Creo que él recibió un poco de responsabilidad. Pero Brasil. Brasil. Es una potencia. En definitiva. Y diferencia de los goles. yo creo que un buen resultado entre dos Sí, Brasil no, Brasil es extraordinario tiene una jugadora muy buena y hace mucho tiempo jugando juntas y cada vez mejor, o sea, lo hacen cada vez mejor Marta ya con toda su experiencia lo hace de una manera tan fácil y así como todas las jugadoras de Brasil, pero me gustó nuestra selección lo hizo bien, fueron valientes y creo que sirve mucho, sirve mucho para el próximo partido contra Calotia y tienen que ganar yo creo que si gana sería un lindo momento para nuestro fútbol femenino Oye, agradezcamos a la gente que ha participado en Gran Masa, ocupando el hashtag prensa de fútbol, la Z en alta ha ocupado en Twitter y en el Facebook Live mucha gente participando y yo creo que también por eso es momento de entregar este regalo, ansiado regalo, mucha gente pidiéndolo, lo trajo Toñito una edición especial de la dieta del lagarto de Chancho en Piedra y la ganadora es Llanesita Bonita Llanesita dice hola Pensafútbol, recién conectándome pero aquí estoy hoy si se va el disco entonces me lo llevo jajaja, dice Llanesita así que ella es la ganadora de la dieta del lagarto de Chancho en Piedra felicitaciones ¡Llanesita! ¡Eso! ¿Les parece que para apoyar a la selección chilena el próximo jueves regalemos la camiseta? la guardamos y el jueves como previa la selección chilena la roja femenina perfecto se hagan la camiseta se hagan la camiseta entonces el juego regalamos la camiseta de la selección chilena así que nos vemos el próximo jueves de 12 a 1 acá en Yoseta.cl en Piedra 1.cl y en todas nuestras redes sociales y atento con lo que puede venir así que hay muchas noticias bien, colo colo, moza así que ojo ahí a nuestras redes sociales ¿se están llegando más información? ¡No! ¡Guardemos la buena! Todo se va a publicar en Piedra 1.cl también así que nos vemos el jueves muchachos ¡Hasta pronto! ¡Chau jueves! ¡Suscríbete al canal!